Estamos ahora en una parte que ellos le dicen The Whisper Corner Que es que te pones en una esquina aquí, hablas Y el que se pone en la otra esquina de allá te oye Porque el sonido se transmite por el techo No entiendo eso, pero bueno, ¿quieres hacer el experimento? Dale, Sandra, ¿tú me oyes? Estoy por eso, quiero perderme contigo, te digo Hola a todos, bienvenidos a Sandra Si está, muchos de ustedes adivinaron cuál iba a ser la próxima parada Estamos en Nueva York Para los nuevos que se suman los pongo en contexto Esto es una aventura que partió desde Cayo Hueso y West La punta más al sur de los Estados Unidos Y nos proponemos llegar hasta la punta más al norte Frontera con Canadá, las cataratas de Niágara Hoy nos toca conocer Nueva York Nos proponemos visitar los lugares más emblemáticos Podremos hacerlo todo en un día Yo espero que sí Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste Donde les presenté el video era Times Square Que seguramente ya conocen ese lugar Porque todos los artistas famosos cantan en ese escenario Menuda belleza, esa iglesia, rima y todo Nos dijeron que es la iglesia romana, católica más grande de los Estados Unidos Y que ahí se casan una pila de celebridades ¿No te casas con el Titi? A lo mejor en la vida que viene Y qué contraste es esa iglesia con el edificio este super moderno, ¿eh? Estamos en un tour que nos están enseñando cosas de New York Y yo no es que entienda mucho porque todo esto está en inglés El Titi me va traduciendo Oye, palar estas puertas se puede tirar chistes Uy, yo siempre he querido coger una puerta de esas Ay, espérame que pesa mucho Aquí es donde el Superman se cambiaba de ropa ¿Ah, sí? Sí, en las puertas estas Oye, verdad que pesa, cómo pesa esto Oye, cómo pesa de verdad Déjame decirte que un anciano no puede Aquel edificio que ven allá atrás es el Empire State Fue el edificio donde se subió King Kong ¿Se acuerdan de la película de King Kong? Y nos cuentan que después que esa película salió al aire Fue que se hizo de verdad popular, popular en el edificio Porque todos querían subir para tener la misma vista de la ciudad que King Kong Una vista espectacular ¿Quieres subirte, Haroldín? Ay, yo quisiera, sí Ay, vamos a ver si nos fijan Porque yo soy fan de King Kong Ah, no, no de la vista De King Kong y de la rubia que tenía King Kong Eso que ven detrás de mí es la biblioteca pública de Nueva York Y Haroldín me estaba contando que ahí se hizo una película Yo creo que sí la vi Sí, es una película que sube como la marea aquí en New York Y se congela todo Y ellos sobreviven quemando los libros ahí para tener calor Dejadillo en los comentarios si tú viste la película Y si hubieras quemado los libros para sobrevivir Si se fijan en el piso hay frases Y a medida que tú vas caminando, vas leyendo las frases Te vas acercando a la biblioteca Y por eso esta avenida se llama la avenida a la biblioteca Creo que las frases son de libros que están en la biblioteca Oh, una pila de frases por aquí Ustedes ven el edificio aquí puntiagudo, altísimo Por un momento también fue el edificio más alto del mundo Yo no sé, en los Estados Unidos han estado los edificios más altos del mundo En Washington vimos uno, ahora aquí otro Estamos listos para ver ahora uno de los lugares más épicos Por lo menos para mí Oh, yo soñaba con venir a este lugar La Gran Central Es esa terminal que en una película sale Donde de vez en cuando todo el mundo se pone de acuerdo Y a una cierta hora, se ponen de acuerdo secretamente Todos se paran y se quedan así parados Yo lo vi en una película Y después que mi película soy yo Es la que veo todas las películas Dice la guía turística que esta es la terminal de trenes más grande del mundo Los americanos tienen una necesidad de decir que lo de ellos siempre es lo más grande del mundo No lo quiero poner en duda, pero habría que profundizar Trabajan para eso, ellos se gastan el dinero para eso, para tenerlo más grande Oye, menos mal que el Titi nos traduce porque yo no entiendo mucho lo que dice la guía A veces entiendo algo, pero a veces no No, y además el Titi es como el alumno aplicado que escucha toda la explicación Ay, no me rodea Ay, mi madre, nos va a rodear Estaba la roja Sus ojos con la azúcar Estamos en la bolita, la cámara Ay, mi madre Vamos, vamos, vamos a comerla por dentro, Jarolín Ay, mira esto, ¿no? Esto es una belleza A mí me encanta la terminal de trenes de Milán Pero creo que esta le dio las papas El techo a su piscina, la mejor terminal, si no sé Qué linda está No, está preciosa Mira para las lámparas La película que yo vi, si no recuerdo mal porque tengo la memoria malísima El muchacho se pone de acuerdo con la gente La gente se frisa Y ella, la novia, está normal caminando Y él baja por aquella escalera Con toda la gente así frisada Y le pide matrimonio Ah, eso me suena Ya te estás acertando Eso me suena, sí Este terminal es interminable Eh, no, hombre, no, hombre Son como 40 y pico acres de terminal Yo todavía eso no me cabe en la cabeza Bueno, esta es una hora En una parte que ellos le dicen de Whisper Corner Que es que te pones en una esquina aquí, hablas Y el que se pone en la otra esquina de allá Te oye porque el sonido se transmite por el techo Yo no entiendo eso, pero bueno ¿Quieres hacer el experimento? Dale Ok, el Titi va a hablarle a Sandra desde allí Y Sandra se va a poner aquí Vamos a ver si le voy a hablar bien, bien bajito A ver si me oye Mira, vamos a hacer una cosa Yo voy a decir aquí Ay, papá Y después tú vas para allá a ver si él allá lo oye Dale, voy, voy para allá A ver, va a hablar, va a hablar Yo creo que a Sandra Que ahí tiene que tener que ir Sandra, ¿tú me oyes? Ay, mi hijo, ¿cómo crees? Ah, sí, te estoy viendo Habla alto Dile al papá Dile al papá Sí, te oí Te oí, Sandra, te oí Parece que estamos hablando por teléfono Por ese huequito de ahí Por ahí sale la voz No puede ser Sí, te oí perfecto como si fuera un teléfono Eso, como si estuvieras andando por un tubito ¿Tú nunca te has puesto un tubito de papel cuando eras niño para jugar? ¿Qué hacía? Sí Ay, así te oía Estoy emocionada porque va a ser mi primera vez agarrando metro en New York Si deseas cálmate, cálmate, le da la alteración esa Oye, qué cálmate, mi cálmate Demasiadas primeras veces en este viaje Primera vez es esto, primera vez es lo otro ¡YES! ¿Eso? ¡Mira! ¿Ciresan, Chucky? Estamos pegados Sientes ese sonido, Ciresan? Es el sonido del inevitable La Madrid Exacto, otra película Estamos hechos unos cinéfilos Vamos a estar almorzando en esta calle que adivinen qué Es la calle más No, dice la guía que la hicieron en el 600 Por favor, en el 600 Y como ven es una calle de piedra Y por eso la llamaron la calle de piedra Pedí un guacamole y le dije hot, que significa picante Y ya estoy viendo las semillitas de los jalapeños ahí Qué rico, qué rico, qué rico Moldita para probar este guacamole fresco acabado de hacer Qué rico está Y con pelo Esto está apenas hecho, qué rico Lo pedí yo este Lai, si te gusta el guacamole Mmm, estoy grabando, que te vas a quedar sin nada Bueno, para que los amiguitos vean, si no, no vean nada Si ya sabes que ni piensas probar, este me hace Tú comiste mi guacamole, ahora yo tengo que poder probarte tus tacos No, el guacamole era el guacamole No me digas, ¿y tú no quieres que se diga? Bueno, está bien Mira, te trajeron dos de estos Sí Puedo darle unos motivos a uno Está bien Pero eso es lo que más me gusta a mí Ay, es que esto se ve bueno No, para ti, para mí Yo no sé si en México lo harán así mismo, ¿eh? Para saber Ay, ¿qué es esto? Le gustó, me embarqué Mmm, qué rico esto es Que se le echaron Me echaron como un quesito por arriba Tiene picante en popo Ay, ¿eh? Mmm, en popo Uff Ay, a mí me encanta la salsita blanca esta Como un yogurcito, yo no sé Ay, qué rico es Dios Mmm Mmm Qué bueno está Tengo mis tacos que son de carnita Son los tacos que me gustan a mí Bueno, también me gustan los de sudadero y los de lengua Qué embarqué jarrón Mmm 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 ¡Listos para agarrar el ferry! Y ven, les está toda la libertad Qué divertido Increíble que esto es gratis montarlo Tremendo ferry Está grande Ay, qué pegadito estamos pasando Ay, la que está madera Ay, sí, la quemó Es el de madura con función La historia de la estatua de la libertad es larga Pero les voy a contar la parte que más me impresionó y me gustó La guía nos contó que fue un regalo de Francia Y primero llegó el brazo con la antorcha Que fue aquí en Estados Unidos No había presupuesto o dinero para construir el pedestal Es decir, donde apoyarla Y casi estuvieron a punto de regresársela De golpearse la Francia Hasta que al dueño de un periódico Se le ocurrió la brillante idea de decir Que iba a poner en la primera página del periódico El nombre de todos los que donaran Aunque fuera un centavo Para poder construir la base Y adivinen qué pasó Me emociona y todo saber Que el 80% de los que donaron Fueron estudiantes y niños Entonces por eso hoy se dice Que prácticamente la estatua de la libertad Está ahí gracias a los niños Y ahora sí estoy un poquito cansada Esto es un centro comercial de todo blanco Y muy grande ¿Cómo se llama? No sé, me duelen los pies Hemos caminado mucho Y Sandra está cansada Ya no quiero dar un paso más No trajo a su caballo Karim Pero si te sabes, mera Tienes que poner un poquitico más de fuerza Porque falta lo más épico Que es subir algo que le dicen observatorio Que es subir altísimo Y ver una vista épica de Nueva York ¿Ok? Vamos Ya estamos en el observatorio Ahora hay que coger un elevador Que dura un minuto Este es el que te va poniendo Como se fue construyendo Sí, te pone como un timelapse Del crecimiento de Nueva York ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¿Se siente elérico? ¡Ay, sí! ¡Es muy rápido! Año 1950 Año 1960 2010 Ah, ¿será este edificio? 2012 ¡No, 13! Bienvenidos a One World Observatory ¡Wow! ¡Wow! ¡Mera qué vista más linda! Parece una maqueta Esta es la vista más alta Aquel edificio que se veía enorme ¡Mera qué chiquito se ve ahora! Abajito Mira los barquitos veleros aquellos Miren para allá Voy a hacer zoom a Tokio Tenemos vista, mira, 360 grados Mira, para allá hay más vista Para allá se ve la estatua de la libertad Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo Nadie besa como besas tú Nadie ríe como lo haces tú Y por eso Miren esto Miren esto, miren Miren todo el recorrido que hemos hecho ya Salimos de aquí abajo Bueno, por aquí Los que están viendo la serie desde el primer capítulo Que dejen dicho en los comentarios ¿Cuál es nuestra próxima y última parada? Disculpen los dejezotes que ya me emociono Las cataratas Vamos a hacer una dinámica Igual que la de Washington Les voy a estar sorteando Esta gorrita de Nueva York rosa Y con bling bling Así que sí Llegaste viendo el video hasta aquí Eres un loquito contento Fiel Me vas a dejar dicho en los comentarios Pero, pero, pero Espera el algo Me da picazón Y voy a estar escogiendo Uno de esos comentarios Porque quiere decir que estás participando Para ganarte esta gorra Y va a ser un regalito de mí para ti Como para que tengas algo Que no se recuerde Que vivimos esta experiencia en Nueva York Juntos hasta el final Y antes de cerrar el video Regálame un like, like, like Si te está gustando Y te estás divirtiendo Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Dónde? En Búfalo Que es donde están las cataratas de Niágara Dale que nos vamos para las cataratas Nos vamos